Creo que hoy día tenemos un equipo que debe ser el mejor equipo que tenemos en los últimos años por ranking, por algunos jugadores con experiencia, otros que vienen con mucha fuerza siendo muy jóvenes. Estamos jugando una serie súper importante, estamos a un paso del grupo mundial en esta nueva forma que se hace la Copa de Avis. Nuestro sueño siempre ha sido tratar de llegar al grupo mundial, cada día nos estamos acercando más. Estuvimos en un repechaje contra Canadá, ahora tenemos una ilusión importante, grande. Creemos que tenemos un equipo que al pasar los años cada día se va a poner más fuerte y eso también te da mucha ilusión. A mí me enorgullece saber que hace 4 o 5 años atrás cuando acabé este equipo Copa de Avis con el chino me acuerdo que Cristian tenía 16 años, otros tenían 17 y estaban empezando sus carreras y hoy día ver los que están dentro de los mejores jugadores del mundo, para mí es increíble. Nosotros apostamos por esto y tal como ustedes me han escuchado, esto recién está empezando. O sea, no solamente va a pasar por una Copa de Avis con Austria, que se puede ganar, se puede perder. Pero si tú empezás a ver las perspectivas del tiempo, nosotros vamos a tener un equipo espectacular de Copa de Avis por lo menos unos 10 años. O sea, la Copa de Avis contra Austria, si se puede ganar se puede perder, pero si empezás a analizar qué es lo que viene para el futuro del tenis chileno con este equipo, creo que al grupo mundial seguro vamos a llegar en algún momento. Ojalá sea ahora, si no ahora vamos a llegar igual.